La leyenda negra española Algo que es normal, teniendo en cuenta que los autores de estas obras jamás vieron un indígena con sus propios ojos. Sin embargo, la visión de aquellos que nunca estuvieron allí es la que ha perdurado a lo largo del tiempo y sigue siendo ficción obligatoria en los libros de texto de nuestros centros educativos. En palabras del historiador sueco Sberker Arnorsson, la leyenda negra ha sido la mayor alucinación colectiva de Occidente. Veremos ahora cómo de distinta fue la realidad. Actualmente el nivel de ignorancia es tal que muchos hispanos no sabrían reconocer ni el que fue el emblema del Imperio Español, el Aspa de Borgoña o Cruz de San Andrés. Así como tampoco saben cuál fue la extensión máxima de un imperio que llegó hasta el sur de Alaska. Al igual que tampoco son conocidos en España los nombres de los virreinatos. Incluso se han olvidado hitos como que fue la ciudad de León la que dio origen al parlamentarismo europeo, hito certificado por la UNESCO. Nos hemos cansado de escuchar que los españoles no descubrieron América porque allí ya había civilizaciones. Es obvio que los españoles sabían algo tan evidente. La cuestión fue que los que allí vivían no sabían que había un mundo más allá de América, y el resto del mundo desconocía este nuevo continente, lo cual fue un gran descubrimiento a nivel global. Este descubrimiento trajo consigo otros muchos descubrimientos. La mentalidad medieval europea comienza a reemplazarse por una mentalidad renacentista gracias en buena parte a teóricos y científicos españoles. Juan de la Cosa se convertiría en el primer autor de un mapamundi en el que apareciera América. Francisco de Vitoria es considerado padre del derecho internacional por sentar las bases de las leyes de derechos para los indígenas. Martín de Azpilcueta sería uno de los economistas más importantes de la que fue la primera escuela de economía moderna. Francisco Hernández llevaría a cabo una de las muchas expediciones botánicas de la corona para clasificar plantas y crear medicinas. Las teorías de física de Domingo de Soto serían vitales para Galilei. O Francisco de Suárez, que fue el primero en plantearse conceptos como la desobediencia civil ante leyes injustas. España tenía profesores impartiendo clases en diversas partes de Europa y sus científicos y teóricos fueron alabados por figuras como Newton, Linneo, Leibniz o Darwin. Además, organismos científicos como la Casa de Contratación de Sevilla o la Academia de Ciencias y Matemáticas fueron de los más destacados centros científicos de todo el planeta. España fue la primera potencia mundial en técnicas de navegación, que se convirtieron incluso en secreto de Estado. Ello posibilitó el dominio de los mares comenzando por Vasco Núñez de Balboa, primer europeo que se bañó en el Océano Pacífico, hasta la primera vuelta al mundo realizada por Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, la cual supuso la demostración empírica de que la Tierra es redonda. Y tras la conquista de Filipinas con Miguel López de Legazpi a la cabeza, España consiguió acceso a China y, por tanto, a la ruta comercial global más importante de la época. Los españoles exploraron y añadieron a su imperio casi todo el continente americano, desde el sur de Alaska hasta Tierra de Fuego. Pero, ¿cómo consiguieron unos pocos españoles hacerse con un imperio tan inmenso? Comúnmente todos piensan que los españoles conquistaron con ejércitos como este, pero la realidad es que el ejército de los españoles tenía este otro aspecto. Tlaxaltecas, otomíes, totonacas, chinantecos, pimas, mayos, huancas, cañaris, chachapoyas o guaraníes, fueron algunos de los muchos pueblos indígenas que realmente conquistaron América para el imperio español. Ellos fueron el 99% de los ejércitos. Los tlaxcaltecas llegaron a aportar más de 100.000 soldados y, en el caso de Pedro de Valdivia, dirigió la conquista de Chile contando con un ejército de 1.000 indígenas y tan solo 11 españoles, de lo que se deduce que para los españoles fue más vital la política de pactos con los nativos que las espadas. Los indígenas aportaron más a la conquista de América que los reyes españoles, los cuales no contribuyeron con ningún recurso para efectuar la mayoría de conquistas. Lo que cabe preguntarse ahora es, ¿por qué tantas decenas de miles de nativos ofrecieron su apoyo a los españoles? El relato de las crueldades realizadas por los generales de Atahualpa en el campo de Yaguarpampa contra los parientes de Huáscar, mujeres, niños, ancianos ahorcados, ahogados, muertos por hambres, es una siniestra verdad. Atahualpa escarmienta ferozmente a los cañaris, haciendo abrir el vientre a las mujeres en cinta y dar muerte a sus hijos. Sarmiento de Gamboa dice que Atahualpa hizo las mayores crueldades, robos, insultos, tiranías, que jamás allí se habían hecho. Mientras los españoles y trachaltecas marchaban sobre Tepeaca, se le sumaron muchos guerreros de Cholula y otra ciudad cercana. Antes de la llegada de los españoles, los recaudadores aztecas habían sido bastante opresivos. Pero estos nuevos gobernadores aztecas y sus hombres estaban saqueando a los poblados, robando todas las posesiones de la gente. En su arrogancia, los aztecas violaban a las mujeres cholultecas, esposas, hermanas, hijas, y obligaban a los hombres a mirar. Esclavizaban a las mujeres jóvenes y los niños. Los cholultecas preferían la ordenada administración de los españoles a esa, así que unían sus fuerzas a los forasteros. Era la primera buena noticia que oía Cortés desde la derrota, la noche triste, y recibió a los cholultecas con un caluroso abrazo. Es en este momento cuando se trae a colación la barbarie de la Santa Inquisición, uno de los aspectos de España más falseados. La Inquisición era el tribunal más benevolente que había en la Europa de la época. En el tiempo en el que en Alemania los protestantes asesinaron a 25.000 brujas, en España fueron sacrificadas menos de 50. Y fue la propia Inquisición la que tuvo la iniciativa de dejar de quemar brujas antes que otros países europeos. La Inquisición se llevó por delante a no más de 5.000 personas en tres siglos y medio de existencia. La inmensa mayoría fueron ejecutados en la península, ya que, además de delitos como pederastia o proxenetismo, perseguía delitos de moriscos, judaizantes o protestantes. Nunca indígenas. La Inquisición tenía totalmente prohibido juzgar indígenas. De ahí que las muertes producidas en América no hayan superado las 150. Y en algunos casos, hasta había mestizos que trataban de hacerse pasar por indígenas para evitar ser juzgados. Fueron las falsedades, como las de estos grabados sobre tipos de torturas que la Inquisición nunca ejerció, los que le dieron tan mala fama al tribunal, que de haber existido fuera de España, habría pasado completamente desapercibido. Los hechos son que cada vez que se realiza una excavación en América, lo que se encuentra son fosas comunes de cientos de sacrificios humanos, tanto de adultos como de niños, hechos por pueblos indígenas como los aztecas o los chimú. Casi nunca se encuentran muertos por españoles, en el que se supone fue el genocidio más grande de la historia. En realidad, tal genocidio nunca existió, y jamás se ha hallado prueba alguna de ello. Tan solo se ha estimado que las enfermedades causaron el desastre demográfico. La idea del genocidio viene dada por el falaz relato de un Bartolomé de las Casas que se inventó hechos y cifras para crear el mayor impacto posible en los reyes, para que se frenaran ciertos abusos que, efectivamente, se estaban cometiendo, pero a una escala infinitamente menor a la que narraba las Casas. Su relato se hizo famoso únicamente por la traducción de Guillermo de Orans, que en aquel momento luchaba contra España por la independencia de los Países Bajos, utilizando para ello propaganda anti-española. Guillermo de Orans, junto a Lutero y los protestantes, la Ilustración Francesa y, por supuesto, el Imperio Británico, fueron los principales promotores de esta leyenda negra aún vigente en el imaginario popular. La realidad es que, en palabras del historiador Luis Hank, ninguna otra nación colonial se esforzó con tanta constancia o vemencia para determinar el trato justo que debía darse a los pueblos aborígenes bajo su jurisdicción. Mando a vos, el dicho nuestro gobernador, que fagáis pagar a cada uno el día que trabajare el jornal en mantenimiento, lo cual hagan y cumplan como personas libres, como lo son enón como siervos. En 1512, el rey Fernando el Católico impulsa la Junta de Burgos como respuesta al sermón de Antonio de Montesinos, en favor de los derechos de los indígenas. Fue la única vez en la historia en la que un imperio paralizaba por años una conquista para cuestionarse la moralidad de la misma. El resultado de este debate, cuya conclusión fue que las personas tienen derechos naturales incluso aún siendo paganos, fueron las leyes de Burgos de 1512, uno de los primeros antecedentes del derecho internacional. En ellas se definía al indio como hombre libre y súbdito de la corona. Se establecían salarios justos, exención de trabajo por maternidad, límite de edad para empezar a trabajar, reconocimiento de los cacicazgos indígenas y justificación de la conquista con fin evangelizador. Aunque se seguía pudiendo esclavizar a cualquier prisionero de guerra, una costumbre presente en todas las civilizaciones de la época. Para invalidar este acontecimiento histórico, se expandió el mito de que los conquistadores no prestaban ninguna atención a estas leyes. Una afirmación del todo reduccionista y engañosa. Que los indios sean bien tratados, no consintiendo que les sea hecho agravio ni vejación alguna por los españoles que a cargo los tuvieren. Quien sea osado de hacer mal tratamiento e hiriera alguno de los dichos indios, sin causa justa, sacándole sangre, además de las penas comunes, le sean quitados los indios y quede inhabilitado para tenerlos. Que no se tomase ni oro ni plata los indios de la ciudad del Cusco, ni de depósitos ni tesoros, so pena de 500 pesos de oro para la Cámara de Su Majestad y el tal oro y plata perdido. Como es muy dudoso si ha podido en conciencia un cristiano servirse como esclavos de los indígenas, prisioneros de guerra, y como hasta ahora no se ha podido poner en claro este punto importante, mando a mi hijo don Martín y a sus descendientes que le sucedan en mi mayorazgo y estados, que tomen todos los informes posibles sobre los derechos que pueden legítimamente ejercerse sobre los prisioneros. Los naturales a quienes después de haberme pagado tributos se les ha forzado a prestar servicios personales, deben ser indemnizados si se decidiere que no se pueden exigir tales servicios. Desafortunadamente, no todos los conquistadores fueron como Francisco Pizarro o Hernán Cortés. Pedro de Alvarado comenzó el conflicto armado con los aztecas mientras que Cortés estaba llevando relaciones diplomáticas con ellos. Después, dirigió conquistas en Centroamérica plagadas de atropellos, aprovechando los resquicios legales que tenían las leyes de Burgos. Tras un nuevo debate sobre derecho en la Universidad de Salamanca, fueron promulgadas en 1542 las leyes nuevas, que ordenaban la abolición de las encomiendas y la liberación de cualquier prisionero de guerra indio que hubiera sido esclavizado para trabajar en ellas. Además, se creaba la figura del protectorado de indios, En su portada se puede leer Leyes nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de las indias y buen tratamiento y conservación de los indios. Encargamos y mandamos a los del dicho nuestro Consejo de Indias tengan siempre muy gran atención y especial cuidado sobre todo de la conservación y buen gobierno y tratamiento de los dichos indios. Y en lo que se hubiera excedido o excediere de aquí en adelante, tengan cuidado de lo remediar, castigando a los culpables con todo rigor, conforme a justicia. Estas leyes oliviantaron la ira de ciertos conquistadores, que veían cómo amenazaban a las encomiendas por las que habían arriesgado sus vidas. En Perú, Gonzalo Pizarro se revela y tras varias batallas es decapitado. Martín Cortés también se revela y es torturado y desterrado de México. El primer virrey del Perú, Núñez de Vela, perdió la vida tratando de hacer cumplir estas leyes. Estas luchas ralentizaron y obstaculizaron significativamente la lucha por los derechos, pero nunca la detuvo. Felipe II continuó haciendo avances en materia de derechos. En sus leyes de Indias figura por primera vez en la historia la jornada laboral de ocho horas, además del descanso dominical o la sanidad de los empleados a cargo de los patronos. Fueron editados los primeros libros en lenguas indígenas como el quechua, el aymara, el guaraní o la lengua de Chile en Sudamérica, la tarasca, la náhuatl, la otomí o la maya en Norteamérica, o la cebuana, la tagala o la visaya en Filipinas. No parece conveniente forzarlos a abandonar su lengua natural. Solo habrá que disponer de unos maestros para los que quieran aprender voluntariamente nuestro idioma. España funda las primeras universidades de América y del Lejano Oriente, un total de 28. Aunque la primera en abrirse fue la de Santo Domingo, la primera que fue oficial resultó ser la de Lima. Los indígenas también podían estudiar en estas universidades y, a pesar de la discriminación, también hubo graduados de orígenes humildes de todas las razas. También se fundan multitud de hospitales. El más antiguo del mundo hispano, de los que continúan activos, es el que fundó Hernán Cortés en Ciudad de México. Las ciudades de la América hispana eran las más desarrolladas del continente, gozando de las mayores infraestructuras, riquezas y un progreso que no tenía mucho que envidiar a Europa. El gran científico alemán Alexander von Humboldt recorrió numerosos enclaves de Hispanoamérica y, pese a ser un ilustrado contagiado por la leyenda negra de los conquistadores, desmintió muchos tópicos antiespañoles. Por un prejuicio muy extendido en Europa, se cree que es muy pequeño el número de indígenas. Habrá que repetirlo. Lejos de extinguirse, la población india ha aumentado considerablemente durante los últimos 50 años, como lo prueban los registros de capitación, o sea, del tributo personal. Ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar Estados Unidos, presentó establecimientos científicos tan grandiosos y sólidos como la capital de México. En el reino de la Nueva España, a lo menos 30 o 40 años a esta parte, el trabajo en las minas es un trabajo libre. En ninguna parte goza el común del pueblo del fruto de sus fatigas que en las minas de México. No hay ley alguna que fuerce al indio a escoger este género de trabajo. Si el indio está descontento con el dueño de una mina, se despide de él y va a ofrecer su industria a otro que pague mejor o en dinero contante. Muchas de estas familias, de indios y mestizos, especialmente de las de sangre de mezcla, andan vestidas, gozan de alguna comodidad y viven poco más o menos como la gente común de la península. El supuesto saqueo de oro también es otro de los grandes pilares de la leyenda negra. Realmente el oro que llegó a España desde América fue muy escaso, ni siquiera sirvió para sufragar toda la sangrante guerra de Flandes. De ahí que la España peninsular tuviera multitud de deudas y experimentase varias bancarrotas. La excusa del oro ha servido para culpar a España de empobrecer a América, cuando los datos dicen lo contrario. En el año 2015, Perú extrajo 150 toneladas de oro, convirtiéndose en el quinto productor mundial. En el año 2016, México extrajo 120 toneladas, siendo el octavo productor mundial. Entre 1503 y 1660 llegaron a España 180 toneladas de oro desde toda América, según consta en el archivo de Indias. La compañía canadiense Barrick Gold Corporation extrajo de República Dominicana 120 veces más oro que los españoles en todo el siglo XVI. La mayor parte de las riquezas que se extraían se quedaban y se invertían en América. No sucede lo mismo actualmente. Otra de las cualidades del imperio español fue el mestizaje. Mientras que España aprobó una ley de matrimonios mixtos en el siglo XVI, en Estados Unidos esto fue ilegal hasta mediados del siglo XX. Y es que la mentalidad española del siglo de oro era más parecida a la actual que la que tuvieron Francia, Alemania o Inglaterra durante los siglos XIX o XX, pues su cultura es heredera del supremacismo racial heredado de las ideas de la ilustración francesa y de la cultura de los territorios protestantes, los cuales no evangelizaban indígenas porque los consideraban indignos de su religión. El mestizaje dio lugar a todo tipo de castas o tipos de mezclas raciales con nombres de los más pintorescos como Calpamulato, Tente en el aire, No te entiendo, Tornatraz, Gribaro, Albarazado, Cambujo, Sambaigo, Morisco, Chino, Saltatrás o Lobo, además de los clásicos como Mestizo, Castizo, Español o Mulato. También hay que resaltar la asimilación de la nobleza indígena que se mezcló con la nobleza española. Los reyes de España otorgaron a estos nobles sus respectivos escudos. Los mayores focos de esta nobleza se encontraban en México, como los señores de Tlaxcala o en Perú, donde además existía un consejo de 24 electores incas descendientes directos de los antiguos emperadores del Incanato, lo que desmonta el mito de que no ser blanco equivalía a ser pobre y explotado, pues el nivel de vida de esta nobleza indígena era muy superior a la de la inmensa mayoría de españoles peninsulares. En la ciudad de Cusco se llegó a crear la figura del alférez real de los incas, quien encabezaba la procesión de la festividad de Santiago portando un estandarte real. Y aún hoy perdura en España la nobleza descendiente del emperador azteca, como es el caso del duque Marcilla de Teruel Moctezuma, un hispanista defensor de su legado. En este mural podemos ver cómo se considera a los reyes españoles como una continuación de los emperadores incaicos, tan legítimos unos como otros. Y en una de las entradas del Palacio Real de Madrid se erigen estatuas de Moctezuma y Atahualpa. También existieron caciques mulatos como los de Esmeraldas, en el actual Ecuador. Esta clase de hacendados mulatos era muchas veces heredera de los conquistadores negros, que llegaron a ascender a rangos como el de Capitán y a obtener grandes extensiones de tierras, en compensación por sus servicios prestados durante la conquista de América. En la América Española, un esclavo negro también era sujeto de derechos. Podían poseer dinero, propiedades e incluso denunciar ante los tribunales a sus amos si estos tenían un comportamiento cruel hacia ellos. La pena podía ir desde una multa económica hasta la liberación del esclavo. También podían comprar su libertad. En la Cuba de principios del siglo XIX, casi la mitad de la población negra era libre. En Florida existió el primer pueblo de negros libres de Estados Unidos, en el Fuerte Mosé, completamente autogestionado por ellos. Y aún hoy se sigue conmemorando tal acontecimiento histórico con negros llevando el uniforme del ejército español, en el cual se ganaban la vida algunos de ellos. He resuelto por punto general que desde ahora en adelante, para siempre, queden libres todos los negros esclavos de ambos sexos que, de las colonias inglesas y holandesas de la América, se refugiasen, ya sea en tiempo de paz o en el de guerra, a mis dominios, para abrazar nuestra santa fe católica, sin permitirse que con pretexto alguno se vuelvan a vender y reducir a la esclavitud. En la época de Carlos III se sucedieron multitud de reformas, unas impopulares, como las subidas de impuestos que produjeron rebeliones, y otras más populares, como la creación del primer mercado común entre territorios hispanos. Aunque la coyuntura económica más importante se dio con el mayor auge de la moneda española de ocho reales de plata, la primera moneda global de la historia. Fue usada en cuatro continentes, de ahí los numerosos sellos procedentes de lugares como China. Fue la primera divisa de curso legal en Estados Unidos. De hecho, el símbolo del dólar tiene su origen en la simbología española. La industria de los virreinatos también posibilitó grandes obras de ingeniería naval. El astillero de Cuba fue el encargado de fabricar el galeón Santísima Trinidad, la embarcación de mayor tamaño del mundo. Lo apodaban el escorial de los mares. El dominio del imperio español sobre los mares fue tal que el océano pacífico era conocido en Inglaterra como el lago español. A principios del siglo XIX, los navíos españoles resultaron bastante útiles para otro hito de la historia universal, la primera campaña de vacunación internacional de la historia. Carlos IV financió la proposición del médico Francisco de Balmis para que zarparan varios barcos que se encargarían de suministrar la vacuna contra la viruena por toda América, Filipinas y llegando hasta la provincia china de Cantón, entre otros territorios. En el año 1860, diputados llegados de todos los territorios de las Españas se reúnen para dar origen a una de las primeras constituciones, la cual proclamaría que serían españoles todos los originarios de los territorios españoles de ambos hemisferios. El presidente de las Cortes era un peruano llamado Vicente Morales y entre sus diputados había un descendiente de emperadores incas llamado Dionisio Inca Yupanqui. La constitución de Cádiz no logró prohibir la esclavitud. Los partidarios de la abolición estaban encabezados por el español peninsular Agustín de Arguelles, cuya postura no pudo imponerse a la de ciertas élites americanas, sobre todo de Cuba, que eran las que verdaderamente estaban interesadas en la esclavitud, pues en la península tal práctica era insignificante. No obstante, España estaba considerando ciudadanos iguales a negros libres, indios y blancos cuando en otros territorios anglosajones o neerlandeses estaban a las puertas del apartheid, que duraría hasta la segunda mitad del siglo XX. Y aquí termina este resumen sobre los hitos y esfuerzos de España por construir y mantener por tres siglos un imperio global que sería tan significativo como olvidado y calumniado en el tiempo. Una civilización que acogió a personajes de todas las razas, que protagonizó el intercambio cultural de mayor escala que se haya visto, integrando a culturas de cuatro continentes. En el siguiente vídeo veremos cómo muchos indígenas que fueron vitales en la conquista y manutención del imperio español defendieron el imperio hasta el final con la llegada de las independencias, desde los descendientes de Moctezuma hasta incluso una mayoría mapuche. Agustín Agualongo exclamó que si tuviera 20 vidas las inmolaría por el catolicismo y el rey de España y Antonio Huachaca lamentó la caída de un reino que fue, en sus palabras, tan generoso. Pese a la leyenda negra y a la fractura cultural creada por las independencias, todavía sigue habiendo lugares que dan ejemplo de la hermandad entre pueblos hispanos, que no aceptan la división sino la unidad, la cual celebran ya que es su propia historia. Al igual que los españoles celebran su pasado musulmán como una parte más de su historia, otros países pueden celebrar su pasado en lugar de odiarlo. La bibliografía que se puede consultar al respecto de la historia del Imperio Español sin falsedades leyenda negristas es bien amplia y hay donde elegir. Si queréis estar informados de más fraudes instaurados en nuestra cultura, suscribíos al canal y dadle a la campanita para así recibir avisos de nuevos vídeos. Un saludo a todos.